La Comuna 15 de Cali, en el distrito de Agua Blanca, es uno de los sectores más impactados por la violencia. El desempleo es tres puntos más alto que el del resto de la ciudad, y el ingreso promedio de sus habitantes no alcanza a ser ni la mitad que el de los demás caleños. Con estas dramáticas cifras, es apenas obvio que los niños de esta comuna crezcan marginados, sin acceso a la educación, con hambre verdadera, de la que duele en las entrañas, y condenados a seguir el espiral de abandono y miseria. Pensar en educación de calidad y gratuita para los niños en edad preescolar de este sector, parecía una utopía. Hasta que en el año 2009, la familia Gómez Gutiérrez, en un acto motivado por su espíritu de responsabilidad social, creó la Fundación San Juanito. Como consecuencia de aquella decisión, el 10 de septiembre de 2010, inició actividad de su institución educativa, que muy rápidamente recibió el reconocimiento de la Secretaría de Educación Municipal. La institución está ubicada en el barrio Comuneros II, y beneficia a más de un centenar de familias, cuyos niños en edad preescolar reciben gratuitamente atención integral en educación. Nosotros tenemos a nuestros niños, nuestros niños vienen de las invasiones del sector, de la invasión de la colonia nariñense, de la invasión de Haití. Sabemos que son los niños más necesitados del sector, sabemos que son los niños que realmente necesitan ese servicio, porque nosotros realmente aquí brindamos todo, la parte de nuestro trabajo es gratuita. Ellos se les da la parte educativa, la parte de salud mental, la parte de alimentación. Es completamente gratis para todos nuestros niños usuarios. La familia Gómez Gutiérrez decidió que, en adelante, la institución educativa se llamará Ernei Gómez Rendón, como un homenaje a la memoria de este pionero de la industria del azar en el centro del Departamento del Valle. La propuesta de psicología que se ha venido trabajando con los niños es las dificultades de aprendizaje y cómo esas influyen en su proceso educativo escolar. Lo que hacemos es trabajar en comunidad con las familias, lo que hacemos es identificar estos problemas para así mismo mirar si los niños tienen que ser intervenidos, remitidos a terapistas ocupacionales, a forondiólogos, a neuropsicología, para que ellos nos apoyen con nuestro proceso y el niño tenga un avance. En la institución educativa Ernei Gómez Rendón, todos los días, 103 niños, habitantes de las zonas de invasión de la Comuna 15, entre los 3 y 5 años de edad, asisten a Prejardín, Jardín y Transición. Aquí les garantizamos diaria y gratuitamente a nuestros estudiantes los uniformes y útiles escolares, el desayuno, almuerzo y un refrigerio que, para muchos de ellos, será la última comida que recibirán en el día. La formación es impartida por cinco docentes escalafonadas, que cuentan además con el acompañamiento de una psicóloga clínica de Blanta. Se financian de unos empresarios de buen corazón que nos apoyan, que saben y que evidencian todo lo que hacemos acá. Solamente son empresarios que hacen su labor social también en su empresa, entonces nos aportan para nosotros, para el sostenimiento de toda la planta educativa, también de los salarios, de la alimentación, de los recibos. Estos 103 niños que la Fundación San Juanito le arrebató a los semáforos de Cali, tienen hoy posibilidades reales de ingresar a la educación formal y, por lo tanto, asegurar un acceso a un futuro más prometedor. Ahora que la meta inicial se cumplió, y para rendir un merecido homenaje a la memoria de ese gran hombre, visionario, emprendedor y generoso que fue Ernei Gómez Rendón, sus hijos Gustavo, Mónica, Santiago y Juan David, los integrantes de la familia Gómez Gutiérrez, queremos unir esfuerzos y convocar la responsabilidad social de nuestros amigos para multiplicar este reto. A partir de ahora, queremos beneficiar a 300 familias, asegurando las condiciones necesarias para que 200 niños más puedan ser atendidos en la institución educativa Ernei Gómez Rendón. Los invitamos a que nos acompañen. ¡Ven a la Tampuanito! ¡Ven a la Tampuanito!